Se avivan los rumores de que al Chicharito Hernández le pusieron el cuerno. ¡No manches! La todavía esposa del futbolista, Sarah Cohen, publicó este misterioso mensaje en las redes que dice La vida es demasiado corta para detenerte a sentir algo profundo. La vida es demasiado corta para negarle a tu corazón sus placeres. La fanaticada ahora especula que con este mensaje, Sarah estaría dejando entrever que tiene otra pareja, lo que avive el rumor de que ella supuestamente le fue infiel. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.